Bueno, estamos con Giuliano Mezagno, que es un gusto tenerte aquí, el entrenador de la selección argentina de Beach Volley. Bueno, bienvenido a Ramírez. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Muy lindo acá, como te comentaba hace un ratito, primera vez en Ramírez. Juego el circuito entrerriano desde el principio. Empezamos a jugar acá y nunca había venido a Ramírez, así que esta vez me invitaron y digo, bueno, vamos a jugar. ¿Con quién hace dupla? Estoy jugando con Franco de Rosario, Franco Gileasa. Y bueno, vinimos ahí, una linda banda de Rosario. Y bueno, siempre hay buen clima, ¿no? Más allá del de arriba, la amistad, la camaradería. El circuito entrerriano para nosotros, obviamente por la cercanía con la ciudad de Rosario y estar ahí, puente de por medio, ¿no? Es muy lindo, siempre es amistoso, la gente es copada, la organización está buena, así que siempre es lindo venir a Entre Ríos a jugar. ¿Participaste las otras fechas? No, 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 participé en Rito, visitando ahí un poco, viendo los equipos. Y bueno, toda la gente siempre es una de las fechas más concurridas, digamos, del circuito. Así que bueno, siempre aprovecho para ir a visitar. Ya arrancaste la competencia como técnico de la selección argentina. ¿Por dónde han estado, Sudamericano, me decías recién? Sí, estuvimos hace unos días, volvimos de Bolivia, de la primera etapa del circuito sudamericano. Ahí pudimos obtener en la rama masculina medalla de plata, perdiendo la final con Chile y un cuarto puesto con el equipo 2. Y en la rama femenina también, con medalla de plata. Así que bueno, un buen comienzo de temporada para toda la selección argentina, que este es un año importante. ¿Cómo sigue la agenda que tenés en carpeta? Bueno, ahora los chicos desde ahí se fueron a entrenar algunos días a Brasil y ya lo conectamos con el segundo sudamericano, que es la semana que viene en Chile, en Rancagua, la segunda etapa. Y después de ahí ya se viene un derrotero de Uruguay, también de etapa sudamericana. Y después comenzamos a girar por Brasil con el circuito mundial de Beach Volley, varias ciudades de Brasil. Y bueno, todo va a desembocar ya en el mes de junio, mayo-junio, previamente con una preparación por Europa, jugando algunos torneos. Y después jugando el preolímpico, que si Dios quiere y todo va bien. Y bueno, obviamente la preparación nos acompaña. Esperamos poder clasificar a las olimpiadas, que es bueno, el gran objetivo del año. El gran objetivo del año, exactamente. Siempre genera expectativas en una cita como es internacional. Sí, 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 totalmente. Nosotros, bueno, obviamente venimos de participar en Tokio 2021, justamente también con Juli Azat. En ese momento Julián Azat y Nico Capogroso haciendo equipo. Pero bueno, hay que seguir subiendo la vara. La vara quedó alta y el trabajo, obviamente. Pero bueno, venimos trabajando bien y confiamos mucho en el proceso. ¿Cómo es dirigir a estos grosos, no? A Julián, a los Capogrosos, a Ana Galay, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, muy lindo. La verdad que es una responsabilidad linda, pero a la vez, nada, yo siempre digo que me llena de orgullo poder estar de alguna manera llevando adelante el día a día, ¿no? De ellos, que es tan importante. El entrenamiento, bueno, seguir capacitándose, ¿no? Uno como entrenador y transitar todo eso. Estar quizás un poco en el punto más alto del Beach Valley a nivel mundial. Y nada, muy lindo, pero siempre con los pies sobre la tierra y volviendo a estos lugares que también uno salió de acá, digamos, de jugar estos torneos y de conocer a toda esa gente que también construye. Yo creo que siempre digo lo mismo, esto hace a que lo otro exista también, ¿no? Entonces es muy importante que convivan las dos partes. ¿Hace cuánto que sos técnico de la selección? Y empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en el 2015 como entrenador asistente, también pasé por la selección juvenil y hoy actualmente con la selección mayor masculina trabajando desde hace dos años y medio, casi tres. Esta es la tercera temporada ya. Muchos años, como te decía, entrenador asistente junto a José Barrio Nuevo, un histórico, el indio Barrio Nuevo de la ciudad de Rosario. Y bueno, de hace dos años a esta parte, después de los Juegos Panamericanos en Lima y de Tokio, bueno, quedé yo como principal ahí. ¿Qué les pedí a tus jugadores? ¿Qué les decís antes de salir a la cancha? Y bueno, principalmente trabajamos mucho la parte técnica-táctica, analizamos los rivales. Y después, actualmente, más allá de que uno puede dar indicaciones tanto desde lo emocional y de esas cuestiones, los chicos trabajan con psicólogos deportivos, entonces uno tanto por ahí en esa faceta no se mete tanto, pero sí obviamente la agarra, la entrega, aparte del buen juego, ¿no? Que uno entrena para mejorar físicamente, técnicamente y poder tener un buen desempeño en la cancha, ¿no? Pero bueno, no rendirse nunca, no subestimar a nadie, por más rival débil que podamos suponer que es débil, todos entran a la cancha y te quieren ganar, y más cuando sos candidato. Entonces, nada, no hay que aflojar nunca y hay que seguir trabajando. El día a día es lo que marca la diferencia, después la competencia se gana y se pierde, y a veces se gana y se pierde por detalles. El otro día perdimos una final por detalles, por dos puntos. Entonces, pero el día a día es lo que te va llevando a poder seguir escalando, ¿no? En el ranking mundial. Hoy tenés acá, bueno, jugadores que ya están haciendo el circuito provincial, bueno, nacional, sudamericano. Nacional, sudamericano. Pero también tenés Gurice que recién están arrancando con el Beach Volley, que están haciendo sus primeros pasos. ¿Qué le decís a eso, Gurice, que están arrancando? Bueno, nada, que lo sigan haciendo, estamos hablando de la edad de 15, 16, 17 años. Nada, que sigan trabajando, que sigan entrenando, que sigan jugando los torneos, yo creo que lo más lindo que por ahí nos da entre ríos, ¿no? Me sitúo bien acá, en la provincia, es eso, tener un circuito, tener torneos que son parte de un ranking. Este, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que seguir jugando y obviamente si tienen la posibilidad en su lugar, en su región, como tantas regiones que conozco de acá, de La Paz, Federación, Basavilbaso, bueno, todo el... Cerrito. Cerrito, ni hablar. Hacen campos, Buril, Viale, bueno, un montón. En todos los lugares hay una cancha, entonces desarrollar y eso también es un mensaje por ahí para los más grandes que sientan la necesidad o métanse, involucrense en también entrenar a esos chicos, en darles herramientas, ¿sí? Es algo que viene dándose desde hace... desde el 2017 en adelante a lo largo de todo el país, pero bueno, puntualmente por ahí acá en Entre Ríos hacerlo porque hay un montón de jugadores y jugadoras, ¿no? Entonces es importante que se desarrolle. Tienen un circuito, falta el trabajo diario para que ellos mejoren y empiecen a rendir. Y después, bueno, en algún momento aparecerá alguna convocatoria si el nivel es bueno para alguna selección, para integrar algún torneo y eso. Pero no hacerlo con ese objetivo porque si no la frustración puede ser muy grande. Disfrutar el deporte yo lo hago porque me encanta, sigo jugando en la semana, entrenando, vengo con amigos, viajo y eso es lo más lindo. Son entrenadores y jugo ahora a la vez, disfrutar los dos roles. Los dos roles, los dos roles. Cuando tengo un fin de semana libre, que no tengo competencia, que no tengo que estar mirando a los chicos, me vengo a jugar porque me encanta, porque lo amo, porque me gusta el pitchborey y me ha dado todo lo que soy como deportista, digamos. Me encanta. Entonces, vivirlo así, si te gusta. Última pregunta, ¿cómo padeces el calor? Bueno, hoy está ideal, ¿no? Lindo. No está pesado hoy, pero bueno, lo que fueron los fines de semana pasados, estuvieron ásperos. No sé cómo la tienen ustedes en la arena. Bueno, tuvimos ahí 15 días, 10 días muy calurosos en Rosario, que justamente en Cerrito también coincidió, una temperatura por arriba de 38, 39 grados. Pero bueno, nada, ¿no? Entrenar igual, buscar los horarios. Nosotros entrenamos 7 de la mañana, así que, bueno, mucha hidratación, muy importante la hidratación y la nutrición, obviamente. Pero bueno, es un deporte de calor, de arena, de sol, así que bueno, hay que ponerle garra y salir a la cancha. Muy bien. Gracias, Julio. Gracias.